Primero, ampliar un agradecimiento a todos los invitados que nos pudieron cumplir y a los actores que tienen asentamientos en el territorio, como empresas públicas y privadas, que estuvieron en este bonito conversatorio. Ampliar este saludo de todo corazón a nuestro gobernador Aníbal Gaviria y a su representante, que siempre lo hace muy bien, el doctor Luis Fernando Suárez. Primera vez en la historia que la subregión del Nordeste hace una alianza por el desarrollo del territorio, por proponer ideas de proyectos que nos beneficien a todos, que arrojen progreso, desarrollo, crecimiento y riquezas para todos aquellos que habitamos estos 8.546 kilómetros cuadrados de área que comprenden los 10 municipios del Nordeste. Es el momento de la subregión Nordeste, están sucediendo cosas maravillosas y por fin el ente territorial del departamento y nacional ha puesto los ojos en una de las regiones más ricas y prósperas del departamento de Antioquia, como lo es el Nordeste de Antioquia. ¿Qué fue lo más importante de esta reunión? Lo más importante es que estamos ya consolidando los proyectos subregionales que nos hemos planteado desde el principio del año y cada alcalde ha dejado en sus presupuestos para ser ejecutados en el 2021 ese aporte, esa cofinanciación, para que de la mano y entre hermanos podamos hacer realidad todos los proyectos plasmados en este plan de desarrollo y en la agenda subregional, siempre de la mano de la gobernación, de la presidencia nacional con la voluntad del presidente Iván Duque y de las empresas privadas que están a nuestro alrededor. ¿Ve con buenos ojos el avance que tiene la región? Veo con los mejores ojos, como el alcalde más joven del Nordeste, el alcalde más votado del Nordeste, veo con muchas esperanzas y mucha fe las oportunidades que hoy tenemos los municipios del Nordeste y la renovación política que hoy estamos expresando los nuevos líderes que representamos legalmente los diferentes municipios de esta subregión.